Este vídeo es bastante serio Como ya sabéis, ayer Unai y Abril me trajeron las notas Y la verdad es que pasó algo muy desastroso Unai había suspendido prácticamente todas Y Abril suspendió más de tres asignaturas Eso significa que van a repetir curso sí o sí Lo que ellos no saben es que con tan malas notas Ni siquiera van a poder ir al mismo cole Y ya no es eso, es que no van a ir al cole Sino que el director del colegio los ha mandado a un internado ¿Cómo? ¿A quién han mandado a un internado? Han mandado a un internado a Abril y a Unai ¿Qué dices? En un internado tienes que estar ahí dentro viviendo Y estás todo el día estudiando Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde No puedes hacer nada y encima no puedes salir de ahí Es lo peor del mundo Mientras yo estaba afuera, Unai y Abril estaban jugando al Fortnite Y cuando lo vi, se me pusieron los pelos de punta ¡Vamos Unai, no puedes! Dale Unai, tienes a uno, tío, no me los pasos ¡Colabas! ¿Qué es un bot? ¿Qué es un bot? ¡Para, para! No lo mates Da igual, da igual ¡Vamos! Tú, Unai para ¡Va, venga, Unai, tú puedes! ¡Para, para, para! ¡Me cago una partida de Excel! ¡A que estéis jugando a Fortnite! ¿Os habéis sacado malas notas si estáis jugando aquí a Fortnite? ¡Venta, que debes jugar! No, no quiero jugar, ¿sabes qué? Pues ya está, apagado ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? O sea, habéis sacado malas notas, tú has suspendido prácticamente todas Y estás aquí jugando a Fortnite Pero aquí tú estás... ¡Estás tirando! ¡Estás tirando! Y tú también Que yo he pensado que ibas a sacar buenas notas Y la has cagao Que habéis suspendido más de tres Que vais a repetir cursos Bueno, pues un rayito más Es que... No, un rayito más no ¡Ey, guillavilla, guillavilla! ¡Qué, guillavilla, guillavilla! ¿Qué, guillavilla, guillavilla? ¡Qué, guillavilla, guillavilla! ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¡Qué importante! ¿Qué? No, siento también que tengo que deciros una cosa importante Sí, sí Poneros felices porque ahora mismo vais a flipar Y os vais a cagar He tenido una pequeña llamada con vuestro director Ah, bueno, sí, ¿qué pasa? Sí, ya sé que eso lo dios muy listo Y bueno, me ha dicho que el siguiente curso no estaréis en el colegio ¡Nos cambiamos de colegio! ¡Vamos! Sí, yo quiero ir a la escuela A mí no me gusta No me gusta Piscina y todo Ya, a ver Sí, sí, alegraros No os vais a un colegio normal A uno con piscina Sí Os vais, el año que viene, a un internado ¿Qué? No ¿Cómo va a un internado? No, 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 no Que me enteras por el director del colegio de que a Abril y Unai se van a ir a un internado el año que viene ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, sí, que no van a ir al mismo colegio que ella, que se van a ir a un internado ¿Por qué? ¿Por las notas? Sí ¡Me cago en la leche, me cago en la leche! Bueno, pa, por favor, intenta arreglar eso, ¿vale? Vale, déjame pensar, voy a, voy a probar una cosa Bueno, no, 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 para, 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 que no, que no, Arta, que no Al internado, Unai, pues haber estudiado No, no haber estudiado No, no haber estudiado No, no haber estudiado ¿Cómo permites esto? Estás sumada Esto lo va a la gente que es mala persona No, no soy mala persona O sea, yo he intentado que no vayáis Pero es que el director me ha dicho, es que literalmente ya ni depende de él, depende del Consejo General de Barcelona Que los niños quedan suspendidos a más de 5 asignaturas, como en vuestro caso Vean todos a los internadores Que no, que no ¡Me hubieras cambio de colegio! Lo siento muchísimo, tío A mí me da mucha pena Pero a partir de septiembre solamente nos veremos los fines de semana No, para, 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 para No, que no te vayas Lo siento muchísimo, me da pena, pero es lo que es Voy a ir ahora mismo que esta Abril y Unai en la gaming que voy a ir a vacilarles por lo del internado De que se van a internado ni no se que Le voy a estar vacilando para joderles Vale, tengo una idea, voy a ir a hablar con Natalia Pero no le voy a decir sobre Unai y Abril Sino que le voy a decir otros nombres random y a ver que el consejo me da Espero que Unai se pique mucho, así que ven y ven y conmigo Bueno, Abril, hay que pensar positivo No sé, positivo, vámonos, vamos a ir a un internado y no vamos a pedir una propiedad de nada Y sí, durante mucho tiempo eso vamos a poder estar los fines de semana y hay que estar felices, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo para no pensar, Abril, que es más, pero venga No, no, yo ya lo pienso y ya lo tengo No, venga, vamos a jugar a la máquina recreativa, así no lo pienso, venga La verdad es que no os voy a mentir, aunque este un poco cabreado no deja de ser una noticia muy, pero que muy triste Porque el año que viene no podré ver a mi hermano, no podré ver a Abril, que ya sabéis que es la que mejor de todos se porta O sea, de verdad, de corazón Abril es la que mejor se porta de absolutamente todo el mundo y la que tiene mejor corazón Pero no sé Es como que me da muchísima pena vivir esta situación, ¿sabéis? Yo no deseo que se vayan, pero al final es lo que hay por ley, han sacado muy malas notas y ellos se la han buscado Al final tienen que aprender a responder por lo que ellos hacen, no es mi culpa, no puedo hacer absolutamente nada ¡Natalia! ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, tenemos que hablar de una cosa muy importante Ya, pero ¿sabéis lo que pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que chicas, mira, 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 yo no lo enseño más porque es una surprise Porque viene el verano, el calor, el agua, el agua No chilles que es que antes de trabajar yo tengo una reunión y no nos puede escuchar ¡Pero viene el verano! ¡No! ¡Chiques! Ay, pero bueno, Máximo Squad, la verdad es que no todo es tristeza Y es que por suerte, chicos, mañana a las 8 y 40 horas españolas sale la colección de verano Bikinis, bañadores, toallas y falda pantalones Hacerme caso, mañana a las 8 y 40 harta moda se va a liar muchísimo Lo tenéis en la primera línea de descripción, de verdad Mañana es un día de que tenéis que ir, vamos, volando en cuanto salga Porque es que se va a agotar en nada y pasaréis todo el verano sin nada ¡Primera línea de descripción! ¡Avisad a vuestros padres! Pero bueno, sigo estando desanimado, por lo cual voy a quedarme aquí leyendo Bueno, escúchame, tengo una pregunta y me tienes que ayudar Vale Bueno, pues la cosa es que hay una chica que ha suspendido ¿Cómo que una chica? Que no, una niña pequeña Ah, vale Que ha suspendido muchas asignaturas en el colegio Ajá Y la quiere 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 meter en el internado Pero la chica es muy buena y no tiene que ir ahí Y está suspendiendo todas las notas por culpa de un chico que también suspende todo Y está haciendo que esta chica pues suspenda todo Entonces la quiere encerrar en el martito internado por culpa del chico ¿Cómo puede hacer para que la chica no vaya internado? A ver, pues yo lo que haría sería Colarme en el colegio Cogerle las notitas al otro Y cambiárselas para saludarla a ella ¡Y el otro paquillado al pibio! ¡Y el otro paquillado al pibio! ¡Y el otro! ¡Sí! ¡Mantala! ¡Eso es ahora! ¡Mua! ¡Vamos! Bueno, no podemos chillar, queremos escuchar No estamos chillando, estamos hablando alto Bueno, o sea, me colo en el colegio y... Vamos, me encargo de facilitarle la vida al chico ese Y... Vale, me gusta el plan Venga, Natalia, adiós En fin, adiós ¡Adiós! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Has puesto otro! Ni para ti, ni para mí ¡Adiós! ¡Qué brindos! Pring bonito ¡En la cara! ¡Abrí! ¡No me! A ver pring bonito Hay una misma 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 ¡Has roto la máquina, no vas! ¡No ves! ¡Que brindos! Uy! ¡Me voy a hacer ruido! Porque está verdad Está como poco raro Está como apogadito al chico si fuera un pache feliz Triste, así que le vamos a dar un pedazo de susto, ay. Ay, no estoy de humor para que vengas así, ya sabes. ¿Y de quién te puedo tratando? El payado triste. ¡Ay, no! Que va a ser un internado, eh. Y tú no lo sabes. ¡Eso! Ah, pues es que me lo ha dicho el director del colegio. ¿No te lo habrá dicho Arno? El director del colegio no pinta nada aquí ahora mismo, ¿vale? Sí, pinta porque me lo ha dicho. Si alguien los quiere llevar a un internado, tiene que ser Arno. No, pero es que lo ha dicho el director del colegio y Arno ha dicho que sí. ¡Que no, mentirosos! ¡Pero si te has mentido! ¡Te vas a ir! ¡Te vas a ir! ¡Te vas a estar estudiando ahí todos los días sin parar! Bueno, al menos no voy a ver tu cara de tonto todos los días. ¡Eso! No me vais a saber, vale, perfectamente. Pero vas a estar en un sitio que es mucho peor lleno de niños que... ¡Te vas a quedar solos! ¡Te vas a quedar solos! ¡Te vas a quedar solos! ¡Dame, van a beber! ¡Dame, tucate! ¿Sabes lo que está pasando acaso en casa o no? ¡No! ¡No, tucate! ¡No, tucate! ¡No, tucate! ¡No, tucate! ¡En serio! Pero tienes que entender que a veces las cosas en la vida no son tan felices como tú piensas. Pero... No entiendo nada. Pero si hace un momento estaban felices ahí abajo haciendo héroe. ¡Vete aquí! ¡No! ¡No me lo toques! ¡Ahora me he enfadado! ¡Me he enfadado! ¡Abril! ¡Vamos! ¡Que te tiro espalazos! ¡Vamos! ¡Espabila! Mejor salte y... Y déjame pensar un poquito, ¿vale? Eh... Ve... 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 ¿Tú, Alberto, también? Vete, ya. No me graba. Vamos, vamos. Que está más seco con días sin pan. Eh, por favor. No tengo palabras. Está muy raro. ¡No! ¡Me voy a volver para mamá! ¡Ven! ¡Que te tiro! Confía en mí, va, por favor. ¡Que te tiro! Confía en mí. ¡Venga! ¡Ahora te burlas y ahora vienes al comedor! ¡Al comedor! ¡Esta tira! ¡Jame en paz! ¿Dejo que me voy a pelear si los niños se van? Yo me voy a quedar sola. ¡Aquí! Espera. ¿Qué haces? ¿Dónde vienes? Vengo de la playa, no te voy a mentir. ¿Pero tú qué haces? ¿Estás todo el día en la playa o qué? No, pero ¿por qué? Mira, mira, mira. Fíjate. Tengo esto blanco y esto negro. Bueno, de verdad. Vamos a grano. Estoy muy preocupada por Arta. Te vas a un internado, eh. Pues mira. Tú te vas a ir al infierno. Volv a la persona. Y no te voy a acercar si me voy a ir porque no quiero escuchar nada de lo que tú dices. ¡Que no te vayas a ir! ¡Que no te vas! ¡Abril! ¡Que no te vas! ¿Preocupada por qué? Pues porque Arta me ha dicho que se van a ir una y Abril a un internado y lo peor de todo es que yo me voy a quedar sola. ¿Cómo que me voy a pelear si no hay niños? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que se van a un internado? Sí, que sí. Que se van a ir a un internado en septiembre y tal y cual y tal y cual. Y entonces Arta estaba rollo. Pues ya está triste. Y ya está... Natalia. Y está como... Natalia. ¿Qué? Tú no sabes que a mí no me la cuelan, ¿no? ¡Que no! ¡Que no es mentira! ¡Que es verdad! Es que eres tonto. A ver, pero ¿por qué se van a ir a un internado? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues porque han sacado malas notas y hasta lo van a enviar a un internado. Bueno, mira, Natalia. Es verdad. Vale, ven conmigo. Oye, pero ¿qué haces? Vengo conmigo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¿Qué vas por el internado? ¡Por favor, internado! ¿Quién da? ¡Para! ¡Tú cállate! ¡Que me ha metido! ¡No te has enterado, no te has enterado! Se va a ver en mala, mala, que era muy mala. A ver, escúchame una cosa. Calmaos ya todos, ¿vale? Calmaos ya todos. Ven aquí. ¡No llevo un abrazo! ¡Que va al internado, que es muy mala! ¡Vale, vale! ¡A ver si te va a pegar! ¿Qué me va a pegar y en el internado? ¿Tú sabes los problemas que va a tener si va allí? ¿Veis cómo está modo payaso triste? Bro, ¿qué te pasa? Escucha, déjame. Mira, yo soy como animal, loquita. ¿Qué te pasa, bro? No sabes, que te salga. ¿Qué te pasa, bro? ¡Parta! ¡Casi no lo vas a animar! ¡Casi no lo vas a animar! ¡Joder! Todavía aparta, casi no lo vas a animar. Te ves muy pesada, tío. Mete ya. Mira, bro. Otra vez me estáis grabando. ¡Para ya, tío! ¡He pesado! ¡Ah, tía! ¿Qué haces? ¡Veis! 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 ¡Qué brinca! ¡Veis! ¡Que no, Abil! ¡Es una broma! ¡Que broma! Tranquila, que yo soy tu amigo que no te voy a hacer eso, obviamente. ¡No que va! Mentiroso, me estabas engañando. ¡Que no! ¡Te lo juro que era! ¡Que era para que una ahí no se lea cuenta! ¡Que era para que una ahí no se lea cuenta! ¡Que era para que te vamos a contar! ¡Pobrecito! No, porque ahora te voy a... Mira, esto no te voy a decir. Te vamos a ayudar. ¿Vale? Te vas a ayudar más que nada para que tú no te vayas un internado. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco que te vayas un internado. No, no queremos. No queremos. O sea, me estás diciendo, bro, que venga a preguntarte cómo estás y eso, porque me ha dicho Natalia que estás mal y haces esto, me me pegas, te doy igual, ¿no? O como... Mira, bro, que no me vengas a contar películas. Que te vayas, tío. Que en vez de hacer el tonto, intentar ayudar y ya está. Pero... No hagáis esto. No estamos haciendo nada. O sea, literalmente mi único objetivo entrando en esta habitación ahora mismo era ayudarte. Sí. Y veo... Que te da igual. Bueno, pues irás. Fuera. Bueno, pues nos tendremos que ir. Bueno, pues nada. A ver, por eso me llamo por el móvil. O por Paloma me exagera. Vale, la cosa es que te vamos a decir cómo hacerlo. A ver, Guille, cuéntanos. Bueno, estate tranquila que yo puedo intentar mirar de cambiarte las notas. Exactamente. Te vamos a cambiar las notas. Vale, ¿y cómo se supone que queréis hacerlo? Porque es muy complicado. A ver, yo creo que se puede entrar al sistema ese del colegio y se puede cambiar. Eso... No te preocupes que Guille lo va a conseguir. Exacto. Yo ya he estado investigando un poquito y puedo acceder al sistema del colegio y cambiarte tus notas. O sea, si tienes un cero, ¡ponerte un diez! Pero escúchame, que no... Que va a ser imposible, chicos. Que no... Que sí puedes, que sí puedes cero. Que van a entrar la profesora y todo y la directora y lo van a quitar todo. Tranquila, tranquila, Abril. Que no voy a ir al colegio y me voy a colar en un ordenador a hacerlo. Sino que lo voy a hacer de manera remota. Lo voy a hacer desde casa. Yo he estudiado un montón de informática y sé cómo hacerlo. Me voy a poner aquí en la gaming y voy a investigar cómo hacerlo. Así que he quedado por aquí y me voy a cumplir con la misión. Pero corre, Abril. O sea, estate tranquila que tú al ordenador no te vas a ir. Así que venga, va. Estoy muy feliz. La cosa es que a Unai no le va a pasar eso. A Unai se va a ir al internador. Yo solo digo. Sí, 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 sí. Está el ordenador solo. Así que vamos a hacer las cosas que a mí me gustan. A mí me gusta mucho hackear. Tengo muchos títulos. Pero no sabíais que también hay informático, ¿no? Pues ya lo sabéis. Bueno, Abril. A ver, yo solo te voy a decir una cosa. A ver, que yo ya sé que tú estás enamorada de Unai. ¿Y yo? Sí, 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 estás enamorada. Eh, deja el tema ya, Sergi. ¿A qué viene esto? Chavales, mirad esto. Ya tengo las notas de los niños. Y vamos a empezar por la de Sergi, que puedo tocar cualquier nota. Mirad esto. Por ejemplo, en Biología, que Sergi, bueno, se le da bien la Biología. Un 8 creo que es bastante poco, así que vamos a ponerle un 10. Me encanta. Sí, y Educación, Física, Sergi que ha sacado un 6. Mira, en la primera evaluación un 8 no. No, saco un 10. La segunda evaluación, tío, Sergi se ha sacado un maldito 5. ¿Qué le pasa si le encanta hacer parkour? Nada, un 10 también. Así que su media normal es un maldito 10 también. Bueno, solo te iba a decir de que, bueno, si te piensas de que le voy a cambiar las notas también a Unai, creo que no. La cosa es que si te quieres que te cambiemos las notas, sí o sí, tienes que hacer que Unai se vaya. Porque Unai se va a ir. No, no, a ver, no estoy diciendo nada. Yo pensaba que nos ibais a cambiar las notas a los dos. Sí, claro, le voy a cambiar las notas a Unai, claro. No, Unai no se va a ir. Unai yo no quiero aquí porque a mí me cae súper bien. La cosa es esa, que si tú quieres que te cambie las notas, es lo que hay. Es la única cosa que va a pasar. Y como veis, pues puedo tocar todas las notas y pues la nota que yo quiero. Si quiero le puedo poner 10 en todo, pero es que no sería increíble. Así que lo que vamos a hacer, levántate. Voy a cerrar todas las ventanas para que nadie me vea. Y lo que voy a hacer ahora, me voy a ir, pero me voy a llevar las llaves de la gaming para que nadie pueda entrar aquí y vea lo que estoy haciendo. Adiós. ¿Cómo que Unai se va a ir a un internado? Esto no puede ser, tío. Yo quería estar con él y voy a estar con él aquí en la máximo. Porque esto no puede ser, que yo me salvo y Unai no, ¿no? Pues no, él está pasando por lo mismo que yo. Y sí que es verdad que ha suspendido y se porta un poquito mal. Pero tiene todo el derecho del mundo a estar aquí en la máximo y que se quede mucho más tiempo. Vale, voy a cerrar rápidamente la gaming y me voy a quedar yo allá porque como entra y se cambia las notas se va a liar un montón. ¡Ey, oye, 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 está mal de investigación! Pues sí, súper bien. ¿No ves que todo lo que hago sale bien? Muy bien, muy bien. Ahora tenemos que llamar a Brim. Exacto. Tenemos que ir a buscar a Brim y ayudarla. Así hasta se pone súper contento. Vale, chicos. Os voy a contar mi plan porque no voy a dejar con él y se vaya a un internado. Porque tiene todo el derecho del mundo a que esté aquí, ¿vale? Así que os voy a contar mi plan maestro de... No sé, porque hoy se me ha ocurrido y estoy pensativa, ¿vale? Entonces, mi plan es... Cuando Gange esté en la gaming cambiando mis notas con Sergi, lo que voy a hacer va a ser entrar corriendo con un AI, cerrar la puerta con todas mis fuerzas y además que tiene una llave porque yo no sé, siempre cierro la gaming con la llave. Además que tengo una copia de seguridad por si acaso. Así que lo que haré es que cuando Gange esté un poco distraído, voy a cambiar las notas y voy a poner las de un AI y las mías. Y así, por los dos, vamos a salir ganando. Máximo Squad, para animarme he decidido a entrar justamente a la tienda de Stander Guys y ha salido una nueva ruleta mítica donde vamos a poder ganar unas skins súper chulas. ¡Vamos! 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 No, no, tiene un montón de 10 Tiene como 5 o 10 Que morro, tío Tiene las mejores notas A ver, ¿y cómo nos transportamos a las mías? No, 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 mira, mira Tengo un 4, un 3, 1 Uala, que malas Bueno, sí, son las que les enseñaba A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí ¿Qué notas? 2, 1, 3, 1 Ahora falta cambiar todas las notas Y ponerle 10, 8 Bueno, vamos a cambiar 10, no, que va a ser muy disimulado Exactamente, así que vamos a cambiar primero las mías No hay Al menos estoy teniendo bastante buena suerte A ver si toca algún otro mítico Vale Perfecto, estoy teniendo muchísima suerte Vale, 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 vale Por favor, un mítico, un mítico, un mítico Bien, esta no la tenía Aunque no lo creáis Me he animado bastante aquí Estando obviamente fuera de la cámara Por lo cual voy a ir a jugar al ordenador en la gaming Veníos conmigo Mira, no hay ¡Vosotros! Quedáis castigados por cambiarle las notas ¿No? Fuera, venga Venga, abrí, de ti no me lo esperaba Para afuera Venga Fuera, fuera, fuera Fuera No me lo puedo llegar a querer Malditos niños Comentad en los comentarios ¿Qué castigo creéis que se merecen? Me ha dado mucha pena Pero no pueden cambiarse las notas Porque si no La van a liar Parda ¡Venga, abrí, de ti no me lo esperaba!